y aquí andamos felipe ariyare como ves? eso es todo, eso es todo andamos sembrando las cañitas para que nos un melotito con queso y cocok orale orale aquí con la mulita mira que no se raja va? esa mulita y va a sembrar todo este barbecho? todo este barbecho vamos a sembrarlo a ver que sale y para cuando abra el lote es más o menos para agosto, primeros de agosto estamos en mayo, 5 de mayo hoy esto es lo que sale como en 2 meses y medio o en 50 días, háganle cuentas bueno, le vamos a ganar a todos, ¿se da? sí y ¡Gracias!